Con fe, lo imposible es soñar Al mal, combatir sin temor Triunfar sobre el miedo invencible De pie, de pie, soportar el dolor Amar la belleza sin mal Buscar la verdad del error Vivir con los brazos abiertos Creer en un mundo mejor Ese es mi ideal, la estrella alcanzar No importa cuán lejos se pueda encontrar Luchar por el bien, sin dudar ni temer Y dispuesto el infierno afrontar Si lo ordena el deber Y yo sé que si logro ser fiel A mi sueño ideal Estará mi alma en paz Al llegar de mi vida al final Y será Y será Este mundo mejor Este mundo mejor Si hubo quien Soportando el dolor Luchó Hasta el último aliento Por ser Por ser Siempre fiel a su ideal Por ser Siempre fiel a su ideal Por ser Siempre fiel a su ideal Y será Este mundo mejor Este mundo mejor Si hubo quien Soportando el dolor Luchó Hasta el último aliento Hasta el último aliento Creer En un mundo mejor Creer En un mundo mejor Creer En un mundo mejor En un mundo mejor 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 Gracias por ver el video.